Apaga de una vez La hojera que has prendido aquí En mi pecho Apura, date prisa De una vez, cierra la herida Que me has hecho Antes que sea Demasiado tarde Y solo encuentres este amor Todo desecho Antes que sea Demasiado tarde Y solo encuentres este amor Todo desecho Yo sé que estás llorando Arrepentida en otros brazos Tal vez esté sufriendo El recuerdo de mis besos Si tardas mucho en convencerte Que me quieres Encontrarás mi corazón Hecho pedazos Si tardas mucho en convencerte Que me quieres Encontrarás mi corazón Hecho pedazos Tendrás amores Tendrás amores Junto a ti Que te ilusione Más un amor Como hay en mí Quien te propone Lamentarás Cuando todos Te abandone Más será tarde Y no habrá Quien te perdone Yo sé Yo sé Yo sé que estás llorando Arrepentida en otros brazos Tal vez Tal vez Tal vez esté sufriendo El recuerdo de mis besos Tendrás amores Tendrás amores Junto a ti Que te ilusione Más un amor Como hay en mí Quien Quien te propone Lamentarás Cuando todos Te abandonen Más será tarde Y no habrá Quien te perdone 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 Gracias.